En Washington, el presidente Barack Obama homenajeó el lunes a los Spurs de San Antonio al resaltar a los campeones de la NBA como magnífica metáfora de lo que Estados Unidos debe de ser. Obama recibió a los Spurs en la Casa Blanca para celebrar la conquista del campeonato de la NBA en el 2014. El mandatario señaló que los Spurs se han convertido en las Naciones Unidas a los equipos de básquetbol por la presencia de jugadores de diversos países, entre ellos el argentino Manu Ginobili, los franceses Tony Parker y Boris Diaw y el brasileño Thiago Splitter. Los Spurs vencieron a los Miami Heat en cinco partidos de la serie final del año pasado para atrapar el quinto campeonato de su historia. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en el portal más completo de deportes de la República Dominicana www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter y www.biodeportes.com y en las redes sociales www.biodeportes.com y en las redes sociales www.biodeportes.com y en las redes sociales.